Hallar la traza de la siguiente matriz. ¿Qué es la traza? La traza es la suma de los elementos de esta diagonal, llamada diagonal principal. Así que colocamos acá la traza de la matriz A es igual y acá colocamos las diagonales, sus números, sus elementos, ¿no? 2, con todo y sus signos, ¿de acuerdo? Más 4, menos 1. ¿Cuánto será? 2 más 4 es 6, le quitamos 1 y queda 5. Así que la traza de esta matriz es igual a 5. Fin del ejercicio, así de simple. Para encontrar más ejercicios parecidos a este u de otros temas también pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Solamente tienen que hacerle clic en los enlaces y aparecerá el video explicado en YouTube.